El día de hoy estoy acá con un querido amigo mío, colombiano, Jason. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Jason, estoy acá con mi amigo Boris. Y vamos a contar su historia, ya que hay muchos de ustedes que son colombianos, que me ven, Boris, ¿cómo puedo hacer para emigrar? Y bueno, este amigo, ¿cuánto tiempo llevas aquí, Jason? Cuatro años y cuatro meses. Cuatro, mira, yo no sé por qué nosotros los inmigrantes siempre lo tenemos como contaditos. Cuatro años, dos meses y tres días. Sí, claro, lo tenemos contado porque es que cada momento, cada día, para nosotros es un sacrificio. Entonces yo creo que lo tengo muy bien contado los días. Y bueno, son largos años para mí, son muchísimos. Siento que he vivido muchísimas cosas. Y de verdad que hay muchos momentos para compartir. Así que bueno, estamos aquí en la Gran Vía de Madrid. Nos estamos mojando, Dios mío, pero aún así vamos a comenzar este video. Ajá, Jason, está haciendo frío aquí, pero igual no vas a poder esquivar la pregunta. ¿Cómo te viniste a vivir para España hace cuatro años y cuatro meses? Bueno, hace más, aproximadamente cinco años tomé la decisión de salir de mi país por muchísimas cosas, por múltiples circunstancias y dije, quiero probar otras culturas, quiero conocer otro mundo, también a ver si se da la posibilidad de mejorar económicamente mi vida, mi futuro. Compré unos vuelos en el año 2019, a mediados de junio del 2019, y viajé en noviembre del 2019 para este país. Ok, Jason, uy, volví a presi. ¿Y bajo qué residencia te viniste o cómo aplicaste para estar legal? Estás legal, ¿verdad? Sí, al momento estoy legal y he estado legal hace cuatro años, cuatro años y cuatro meses. Yo vine como turista, como creo que todos lo hacemos, la mayoría como turista, y aquí hice el proceso de la solicitud del asilo. Yo llegué, en ese momento era como más fácil porque me acuerdo que cuando llegué, hice el trámite de la cita de la solicitud de asilo, que fue como en 15 días, se me demoró 15 días. Claro, es que hace cuatro años, disculpa que te interrumpa, o sea, eran otras cosas a diferencia de hoy. Sí, exactamente, sí, la cita era muy rápido, a los 15 días ya tenía la cita para la entrevista del asilo, hice la entrevista del asilo, reuní toda la documentación, y bueno, ahí después fue un proceso todo esto, porque me acuerdo que en el 2019, a finalizar, perdón, en el 2020, entrando al 2020, empecé a trabajar en negro, como de relaciones públicas, y ahí fue cuando vino lo de la pandemia. Oh, golpe tras golpe. Un golpe, un golpe duro, porque claro, como estaba con, cuando empezó con lo de la pandemia, yo estaba trabajando en relaciones públicas, aquí en esta, en este, por aquí por el centro, ¿por acá cerca? Sí, por acá cerca, en el centro, y esto, con lo de la pandemia, encerrados, pasaron muchísimas cosas, los ahorros se me estaban acabando, me tocó, algo que me tocó acudir fue a una ONG, para el tema de los alimentos, para el alquiler, esperar que el casero, bueno, yo creo que el casero me ayudó un poco, a esperar para poderle dar plazos, me dio plazos para poderle pagar, y bueno, ahí empecé a sobrevivir en medio de todo esto. Y al, me acuerdo que en junio, en junio 6 del 2020, ya se me activaba el permiso de trabajo, que yo creo que muchos de los que hacemos la solicitud del asilo, sabemos que a los seis meses después de tener el, este MIE o resguardo, o documento de, con número de extranjería, se me activó el permiso de trabajo, y logré entrar a trabajar en una empresa. Buenísimo, bueno Jason, primero lo que quiero rescatar, es que bueno, el tema de la pandemia, sí, fue fuerte para todo el mundo, ese trabajo de relaciones públicas, es un trabajo bastante fuerte, que yo sinceramente no haría, que para los que no sepan, son las personas que están trabajando, como parando gente en la calle, para meternos a la discoteca, ¿cierto? Exacto, sí, 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 es la temática como de jaloneo, como llamamos en mi país, de que estoy entregando flyers en la esquina, vendiendo fiestas, sí, esa es la temática, y uno tiene que estar más que todo en la noche, en el día casi no se hace relaciones públicas, es en la noche, yo estaba haciendo relaciones públicas para varias discotecas de la zona, y el frío que me tocó aguantar, porque claro, estaba entre invierno, invierno, lo que es de noviembre, diciembre, hasta marzo, que fue cuando cerraron por la pandemia, el frío que me chupé, como digo, fue impresionante, y bueno, eso ha sido una experiencia muy fuerte de mi vida, yo creo que muchos también nos ha tocado vivir bastantes momentos, pero bueno, eso también nos ayuda a ser fuertes, a ser perseverantes, y bueno, y a luchar, a luchar ante todo, con todo esto que no es fácil. Perfecto, oigan, primero que todo, hago un paréntesis aquí, Jason no es youtuber todavía, ahí lo estoy empujando, pero él sí crea bastante contenido en Instagram y en TikTok, que por favor, vayan a seguirlo por acá, y también les recuerdo que me pueden seguir a mí, para que se enteren qué me pasó en el cabello. Muchos estarán diciendo, Boris, ¿qué te pasa en el cabello? Si no me sigues en Instagram, pues no vas a saberlo. Y aquí también quiero mencionar algo, como vieron, Jason se vino con el proceso de solicitud de asilo, porque eso lo puede hacer cualquier persona, si eres ecuatoriano, colombiano, mexicano, no sé, chileno, lo que sea, cualquier persona lo puede pedir. Independientemente, exacto, perdón, independientemente del país donde sea, aquí se puede hacer la solicitud de asilo, es un mecanismo que ayuda muchísimo para poder estar legal, para tener un estatus legal en este país. ¿Sabes qué, Jason? Comenzó a llover, nos movemos. Yo creo que sí, nos va a tocar mover. Pero vamos a seguir con la entrevista. Jason, ¿y llegaste a pasar algún momento de frustración, que quisiste como regresarte, irte? Claro, sí, momentos de frustración todo el tiempo. Cuando uno ya pasa esa etapa migratoria, que viene la ansiedad, la crisis existencial, y más cuando no hay trabajo, cuando no hay ahorros, cuando no hay un documento legal que uno dice, ¿y ahora qué hago? Piden papeles para todo lado, que para conseguir trabajo es un tema difícil, pero no es imposible. Sí, 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 hay momentos que uno se frustra, pero puede salir. Y ok, amigos, pues estamos aquí mojándonos. Y qué raro el clima, Jason. La semana pasada, calor, y ahora frío. El clima está cambiante, demasiado cambiante. Calor. Hace cuatro días era calor. Hace tres días nevó. Hace dos días, el viento impresionante. Y hoy, el frío. Bueno, Jason, parecemos aquí unos locos caminando por la Gran Vía y hablando. Esto está full, que por cierto, hoy es fin de semana. Jason, ¿qué otra preguntita? Bueno, obviamente tuviste mucho momento de frustración. Creo yo que todos lo hemos sentido. ¿Con qué residencia estás actualmente, Jason? En este momento estoy con la residencia por arraigo laboral. Gracias a haber cotizado la seguridad social durante seis meses, dos años de vivir en España. Haber cotizado, como digo, más de seis, siete meses. Yo he dado mucho tiempo cotizando. Ya tengo la residencia y la renovación de la residencia. Ya ahorita entro a hacer el trámite de la nacionalidad. Buenísimo. Que justamente esa es la residencia que tengo yo actualmente, la del arraigo laboral. Uy, Dios, gracias. Bueno, ya no hemos refugiado de la lluvia porque en verdad que lo estamos mojando. Jason, consulta. ¿Al día de hoy te arrepientes de haber tomado esta decisión o no? No, no, no me arrepiento. En nada, en lo absoluto. Siento que he ganado muchísimo. Este país me ha enseñado muchísimas cosas. He crecido mentalmente. Este es un país con muchas oportunidades. He podido ayudar a mi familia. Estoy enfocado ahorita en muchas cosas. No me arrepiento de nada. Este país es muy lindo y hay muchos lugares por conocer. Muchísima gente. He conocido a grandes personas que están en mi vida, en mi círculo social. ¿Estoy metido ahí? Bueno, mi amigo Boris está ahí también. Y nada, de verdad que no me arrepiento de lo absoluto. Y bueno, yo siempre le digo a esas personas que hay que surgir, salir adelante, que no se vayan a decaer y que se queden, que no se vayan a devolver. Es que amigos, o sea, nada más observen esto. Yo no sé tú, Jason, pero yo puedo estar, no sé, pasando un mal rato, pero al ver aquí la gran vía, al ver todo esto, pues, todo se ve demasiado hermoso. Es que sí, nomás. Uno, aquí, si hay un día que no está haciendo nada, que está aburrido, que tiene alguna crisis existencial fácil y sencillo, aquí hay muchos planes para hacer. Que bueno, de por sí, Jason y yo quedamos, estábamos hablando aquí un rato y estamos grabando este video de la nada. Yo le dije, Jason, venga, se muere acá, vamos para YouTube directamente. Claro que sí, a contarles un poquitico la historia, de la importancia también de tener muy clara la información acerca de los que se quieren venir a este país. Todo el tiempo estar bien asesorados, porque cuando uno se asesora bien, o sea, le va bien. Así es, amigo mío. Ahora, ¿sabes qué? Ya paró un poquito la lluvia, vamos a seguir caminando para seguir viendo la calle y seguir preguntándote. Claro que sí, vamos. Oigan, es que es lo que le decía, o sea, vean aquí mi amigo Jason y el edificio este, no sé cómo se pronuncia, yo he perdido el fondo. Mi amigo colombiano, Jason, ¿cómo te han tratado los españoles? Genial, o sea, no me quejo en nada, porque me han tratado muy bien, aquí hay personas muy, muy, muy buena gente y que de verdad que al momento no me he sentido excluido, para nada, siento que me he socializado con españoles y sé que son muy bien, así que no tengo ninguna queja de ellas. Perfecto. Pregunta importante, ¿la arepa de dónde es? ¿Colombiana o venezolana? Mira, eso es una controversia, yo creo que la arepa es de quien la hace y la arepa es del maíz, no me digas. Mira, hay una controversia grandísima con el tema de la arepa porque lo que pasa es que nosotros somos de la Gran Colombia, de la Gran Colombia, y la arepa existió en la Gran Colombia, y la arepa ahí de todos los sabores y colores, digo, tanto de Venezuela como de Colombia, yo con eso si no lo discuto. No sé, no sé, no sé. Pero la arepa es colombiana, no me digas. ¿Pero cuál te gusta más? Siendo sincero. Siendo sincero, la verdad no sabría decir porque es que Colombia también produce muchísimas arepas, pero bueno, pero también he probado las de las arepas venezolanas y son fantásticas. Y más acá, yo creo que he comido más arepa acá porque comía allá en Colombia la arepa venezolana, pero sí, son buenísimas. Bueno, ¿saben qué? Ustedes en los comentarios, ¿de dónde es la arepa? ¿De Venezuela o de Colombia? Aquí los leemos. Y última pregunta, Jason, ¿qué consejo le haría a las personas que estén pensando venirse para acá actualmente, ya que tú te llegaste hace cuatro años donde los trámites eran mucho más sencillos y todas esas cosas? ¿Qué le diría a estas personas al día de hoy? Yo le digo a esas personas que tienen que asesorarse muy bien, muy bien antes de tomar una decisión, antes de venirse a un país, que se asesoren en todo ahorros, que traigan muy buenos ahorros, porque si uno no tiene acá dinero, la situación es más compleja. Así es. Y ante todo, venirse muy bien asesorados en cualquier proceso, cualquier paso que den. Amigos, pues tuvimos problemas técnicos en ese momento, la batería se me agotó, pero Jason alcanzó a decir todo lo que iba a comentar como tal. Así que bueno, aquí me despido nuevamente y les dejo aquí el Instagram de Jason para que por favor lo vayan a seguir. No olviden suscribirse al canal y como siempre, nos vemos en un próximo video. Se despide Boris Luque, de manera que hay Venezuela, para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!